Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la mañana, le damos la bienvenida a... Puchica, en esta mañana específicamente, agradecemos que esté aquí el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, porque ha sido una mañana difícil, y imagino, porque lo he visto ahí, está sentado aquí desde hace rato, oyendo audios ahí, leyendo, tratando de atenuar, me imagino, la difícil situación, principalmente en Los Chorros. Y comencemos con eso, viceministro, ¿cuál es la situación actual en Los Chorros después de ese accidente de la rastra y después del accidente de los vehículos? Sí, bueno... Le vamos a acercar ayer... Y esto es importante también para todos los conductores que se encuentran. Muchas gracias, un saludo también, perdón, ni siquiera saludé. No, pero es que así nos ha tocado ahora, no se preocupen. Sí, y un saludo también a todos los que nos escuchan en el tema específico de Los Chorros, para todas estas personas que están en el sector queriendo ingresar, ya sea en el sentido hacia Santa Tecla o hacia el occidente, recordar que a tempranas horas de esta madrugada hubo un derramamiento de aceite y de diésel. Por lo tanto, se desplegaron inmediatamente cuadrillas de fobial del Ministerio de Obras Públicas, gestores, Policía Nacional Civil, a hacer labores de limpieza en el sector. Permaneció cerrado un momento el tramo, debido a que es peligroso que los carros circulen cuando hay este tipo de material sobre la calle, a las personas que ya están pasando, porque ya se habilitaron ambos sentidos, pedirles que por favor respeten las indicaciones de las autoridades que están presentes, manejen con precaución. Si van a circular por la zona, háganlo a una velocidad prudente para evitar cualquier tipo de accidente por este tipo de derramamiento. Viceministro, ¿cuál es la velocidad a la que se debe conducir en la autopista Los Chorros? Si no, esa tiene diferentes sectores, dependiendo, porque recordemos que ahí tenemos curvas también, hay sectores que pueden ser 65 kilómetros por hora, pero dependiendo también de la zona en la que nos vayamos encontrando, la señalización también puede indicar que vaya bajando la velocidad. Pero en este caso en específico, la solicitud sí es, maneje con precaución, recuerde que se acaban de realizar labores de limpieza, ya se hizo, se le tiró material absorbente, tierra, arena, se retiró dicho material para evitar que siguiera permaneciendo el aceite sobre la vía, pero aún así es importante que manejen con la precaución debida. Viceministro, entiendo que a nivel general en San Salvador, en el área metropolitana, estamos en una época de transición donde los semáforos nuevos, inteligentes, y el sistema de fotomultas ya comenzó a funcionar. Confírmelo, por favor. El sistema de fotomultas todavía no está funcionando, los semáforos están siendo sustituidos ya, los antiguos están siendo sustituidos por los nuevos semáforos, se darán cuenta de que en algunos lugares ya están los postes negros, en algunos otros todavía convive el poste negro con los antiguos, se está en esa transición de hacer el cambio. Y recordemos que son 2.871 semáforos en total los que se estarían cambiando en toda el área metropolitana de San Salvador, algunos de ellos se están calibrando, así que de cualquier forma entiendo que, o me comentaban que había por ahí solicitudes de revisar la programación que tienen algunas intersecciones, y en efecto, si nos las hacen saber, con muchísimo gusto nosotros mandamos a nuestro equipo para atender. Una que han estado pidiendo, viceministro, es la intersección del Boulevard Constitución con la Alameda Juan Pablo II, y la otra, y la otra entiendo que es a la altura del Boulevard del Ejército Nacional, y si no me lo confirman Emerson y Sheila, que había otra solicitud de semáforo inteligente, que hay que revisar la coordinación en la zona del Boulevard del Ejército Nacional, pero si me confirman a qué altura. Ahí lo que necesitaban... Ah, bueno. Sí, Sheila. Sí, es el semáforo que está a la altura de Walmart, que es en el sentido del oriente hacia San Salvador. Ok. Y Boulevard del Ejército Nacional. Sobre el Boulevard del Ejército Nacional. Sobre el Boulevard del Ejército. A la altura de Walmart. Perfecto. Este mismo día vamos a mandar al equipo de semaforización para que también revise las programaciones de estas intersecciones. Viceministro, ¿cuándo van a comenzar a funcionar los semáforos inteligentes de lleno? Bueno, digamos que en este momento los que están siendo ya instalados y sustituidos ya están funcionando, pero hay que verlo también que una siguiente fase, que también está incluido dentro de este proyecto, es que se van a conectar al centro de monitoreo, ¿verdad? Porque mientras no estén conectados por todo el sistema de fibra óptica que se está conectando además, van a seguir funcionando como cualquier otro semáforo, ¿verdad? Con una programación que se le asigne y simplemente va a ir cambiando las luces de acuerdo a esa programación. Sin embargo, cuando ya se tenga al 100% la conexión con el centro de monitoreo, básicamente es como que todos los semáforos se estén comunicando entre ellos. Ellos van a tener software que en tiempo real va a estar modificando el comportamiento para poder darle prioridad a aquellas calles que tienen un mayor flujo vehicular. Y van a tener sensores o videodetectores, que es lo que les va a ayudar a determinar, bueno, por aquí están pasando carros en este momento, por aquí no están pasando. Entonces voy a darle prioridad al verde de esta intersección donde sí hay flujo. Eso es cuando esté conectado al centro de monitoreo. Y también vamos a tener personal o técnicos capacitados que van a estar constantemente monitoreando la situación del tráfico para poder modificar en tiempo real también la programación de los semáforos. No sería necesario que se desplacen como en este momento a modificar la programación, ponerles que tiene que ser dos minutos. Ahorita están funcionando, o sea, son los nuevos, pero están funcionando como los anteriores. Correcto. Todavía no, hasta que estén conectados. Exactamente. De por sí ya están empezando a recopilar información, pero la gran diferencia es lo que menciono. No se puede hacer una modificación remota o a distancia, sino que se tiene que ir hasta el lugar, llegar hasta el controlador y hacer la modificación uno por uno. De lo que va a servir el centro de monitoreo es que de ahí se va a poder modificar la totalidad del comportamiento de todo el parque semafórico. O sea, va a ser el centro de control, por así decirlo. Es un centro de control y de monitoreo. Correcto. Por el momento se hace con los gestores de tráfico, viceministro, y muchos dicen de que sienten, ¿verdad?, en la práctica, que cuando hay gestores se hace más tráfico que cuando están los semáforos funcionando. Depende de a quién le preguntemos. Porque, y yo lo entiendo completamente, porque normalmente cuando se llega a agilizar un flujo, se intenta priorizar aquella vía que tiene una mayor carga vehicular. Definitivamente que quienes transitan por esa vía, por esa que tiene la mayor carga, sienten un alivio si está el gestor dándole prioridad o dándole doble tiempo verde a esa vía, a esa dirección. Naturalmente, las personas que están transitando por las otras arterias que están perpendiculares a esa dirección o que tienen menos carga, definitivamente van a sentir una diferencia de que se tardan más. Eso es natural. También hay, ya dijo que estamos en la transición, también todavía hay unos postes que no son negros o que horizontalmente están tapando al semáforo nuevo. Yo me imagino que ha detectado eso. Hay diferentes coordinaciones que se tienen que hacer cuando vemos estos postes, porque no es solamente de llegar, poner y quitar. Tenemos que ver todo tema de conexión eléctrica con las diferentes distribuidoras. Tenemos que ver si habían cámaras de seguridad, de videovigilancia, de la policía, de las alcaldías que estaban, posiblemente estaban sujetadas a los látigos o a los postes de los semáforos. Entonces, son diferentes coordinaciones que se tienen que hacer, pero estamos avanzando lo más rápido posible en tener ya el 100% sustituido. ¿Cuándo preven o tienen programado ustedes tener activo ya y que los semáforos estén hablando entre sí en ese centro de monitoreo? ¿Y dónde va? La vez pasada nos dijo que estaba en el MOP. Sí, ahí es donde se va a instalar de forma definitiva. Ahorita se están haciendo adecuaciones en lo que se tiene esas instalaciones ya preparadas. De todas maneras, no podemos hacer que pare el proyecto y se espera que para finales de este año tengamos un lugar temporal habilitado para poder alojar todos los servidores y todo el equipo que va a estar monitoreando este equipo de fotomultos. Perdón, de semáforos inteligentes. 2023. Ok. Mientras tanto, hemos visto en los últimos 15 días la intensificación de diversos controles. Viceministro, ustedes anunciaban las multas digitales, que es parte también de lo que ya se está implementando. Sí, esta es una herramienta que le hemos dado ya a nuestros gestores, a nuestros inspectores. Digamos que en otras partes del mundo ya se hace. Mucha gente pregunta cuál es la base legal para poder aplicar algo como esto y es exactamente la misma base legal que con las infracciones que se aplican a cotidianeidad. ¿En papel? En papel. La única diferencia es esa, que en lugar de hacerlo con un papel y con un lapicero se está haciendo por medio de una aplicación. La gente pregunta también, bueno, pero entonces hoy no la voy a poder apelar. Lejos de eso, en realidad hoy vas a tener mucha más facilidad para poder hacerlo. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, con el papel y el lápiz? Venía el gestor en la mañana, ponía la infracción, tenía que pasar todo el día en campo, llegaba a la base en la tarde, en la noche. Ahí alguien tenía que estar, tabular la información, subirla al sistema. Entonces no es algo inmediato que apareciera en el sistema. Posiblemente si les ponían a ellos la infracción a la vuelta de donde ellos podían ir a pagarla, en el momento no les iba a aparecer. En cambio hoy lo que va a pasar es que inmediatamente, ya los teléfonos van a tener conexión a internet, por supuesto, y la aplicación inmediatamente va a registrar esa infracción en el sistema, dándole las dos opciones de inmediato, para pagarla o para apelarla. ¿Y a mí qué? Porque antes me quedaba un papelito, un comprobante, una copia. Sí. ¿A mí ahora qué me van a dar? Ahora lo que le va, de las cosas que se realizan, de las cosas que se realizan, porque la notificación en efecto es importante, es solicitarle el número de teléfono a la persona para que le llegue de inmediato un mensaje de texto con un enlace donde él puede ver la multa, donde él puede tener la opción para pagarla o donde puede apelarla. Ok. Viceministro, ¿qué tipo de...? Espérame, ¿no siente que algunas personas van a tener... no estarán anuentes a darle a un extraño su número de teléfono? Sí, también puede ser por medio del correo electrónico. Ahora bien, eso es para el beneficio de ellos. Como menciono, es la forma en la que se les notifica, la manera en la que ellos pueden apelarla. Pero puede ser correo electrónico, entonces. Correcto. ¿Qué tipo de multas se imponen con las multas digitales? Cualquiera. Cualquiera. Tiene todo el registro, toda la base de datos de las multas, ya están cargadas dentro de la aplicación. Y algo importante de mencionar es que este tipo de herramientas tecnológicas nos ayudan a reducir los errores y también a reducir arbitrariedades. Quizás comentando un poquito acerca del proceso que tiene que seguir un gestor, por ejemplo, para poner una infracción con este tipo de dispositivos, él toma el teléfono, abre la aplicación, tiene que loguearse por medio de reconocimiento facial. Si una persona no está registrada en el sistema para poder esquelear, no puede utilizar la aplicación. Tiene que ser alguien autorizado para eso. La aplicación no está disponible al público, ¿verdad? Es algo que solamente nosotros tenemos. Y aún cuando alguien llegara a tener algún tipo de acceso, no podría ingresar porque solamente personas registradas en el sistema pueden hacer uso de ella. ¿Ya viste el verbo, Bea? Eskelear. Eskelear. Entre ustedes, me imagino, me imagino lo utilizan. Ok. Y lo primero que le va a pedir la aplicación al gestor es que cargue o que presente la imagen de la tarjeta de circulación y de la licencia, porque es lo primero que se tiene que solicitar en un control. Y con la cámara del teléfono, el gestor escanea el código QR que viene en esos documentos. Y a esto carga la información de manera automática. En lugar de estar gastando el tiempo escribiendo mano a mano cada uno de los números, ya esta información se carga, se tiene la información si la tarjeta estaba vencida, por ejemplo, ya de un solo le queda en automático la multa. y posteriormente ya pasa a plantear la infracción que se le iba a poner como tal para dicho control. Y el gestor puede ingresar, por ejemplo, por decir algo, llanta, y lo ingresó con Y. Un error de dedo, un error de ortografía, pero el algoritmo también le va a permitir que todos los textos aproximados a llanta con Y le aparezcan en la lista de todas las multas que tienen la palabra llanta, ya corregido, con la doble L. ¿Tiene chip y tiene código QR, la tarjeta? Sí, en el caso de la licencia igual vemos que tiene el código QR y lo único que se necesita es el escaneo del código QR. Ya con eso se carga la información. Mire, recordemos que debemos de andar ya que dijo llanta, viceministro, porque todavía hay gente que dice que yo no sabía que tenía que andar tal cosa y es objeto de una infracción. Sí, por ejemplo, hay que andar el extintor, hemos visto tantos casos de carros que se incendian. Hoy todos los días vemos un carro que se incendia. Y es lamentable que las personas tengan que perder algo que les cuesta tanto obtener, ¿verdad? Al final el carro es su herramienta de trabajo, la forma en la que se movilizan, vale la pena tener los medios para poder proteger esa inversión que la gente hace y sobre todo es parte de la seguridad de todos que podamos pues atender cualquier tipo de emergencia. El extintor es clave para que las personas pues eviten este tipo de situaciones, el triángulo o cono, la llanta de repuesto, por supuesto, sus documentos, todo eso es lo que se revisa también en un control vehículo. Viceministro, ¿podría repetir el pesaje, yo creo que son libras, ¿vea? De los extintores dependiendo de qué tipo de vehículo. y esto es importante destacarlo, existe por ahí unas recomendaciones de bomberos sobre cuál debe ser el pesaje de cada uno de los extintores. Esto se mantiene como recomendaciones, la ley actual o la normativa actual no establece un pesaje en específico para para cierto tipo de vehículos, por lo menos en la ley, por lo tanto, con el solo hecho de que sea un extintor certificado, pues ya es suficiente para no hacerse creador de la esquela, pero, pero, ya eso también es a conciencia de cada quien el entender que el extintor no es solamente para quitarse la multa, para enseñarlo, es evitar precisamente lo que vemos, que el carro se está incendiando y no le pueden, no pueden hacer nada. A veces la gente dice, bueno, ¿y por qué los demás que iban pasando por ahí no le ayudan? Probablemente tampoco tenían el extintor. ¿Cuál es la recomendación? ¿La tienen en mente? ¿Qué hacen los bomberos? Para vehículos, sedán creo que era de 5 libras, No la recuerdo muy bien, pero sí creo que iba como de 5, 10, 20 libras, dependiendo también del tamaño del vehículo. Pero creo que en las redes de bomberos de El Salvador, ahí ellos tienen esto. Ok, entonces las multas digitales aplican para todo tipo de infracción. Correcto. Viceministro, lo otro que hemos visto es que ahora están haciendo cumplir la ley también porque es viejo que no debemos conducir hablando por celular. Por supuesto, y esto es un tema importantísimo de mencionar. Yo creo que es evidente todos los avances que el país ha hecho en temas de seguridad pública y no es posible que también la cultura vial no cambie de acuerdo a este nuevo país que se está construyendo. Esos mismos resultados se tienen que ver reflejados también en la seguridad vial. Y hay que ver también cuáles son las causas de los accidentes. La causa número uno y se puede corroborar en los datos del observatorio que son públicos, la causa número uno de accidentes y de muertes en las carreteras causadas por siniestros viales es la distracción al conducir. Algo tan sencillo como prestar atención a la calle, a los demás carros, a nuestro entorno cuando estamos manejando un vehículo es algo que puede evitar la gran mayoría de los accidentes. Uno de cada tres accidentes que tienen resultado fatal son ocasionados por la distracción del conductor. Ok. Y entonces ahora se ha intensificado, entendería por los videos que ustedes han subido que andan como en moto, los gestores o los miembros del viceministerio andan en moto, en movimiento, ¿verdad? Revisando que la gente no vaya hablando por celular y cuando ven a alguien hablando por celular y conduciendo, le dicen... Se le para y se le impone una infracción muy grave y esto es importante mencionarlo también porque hay algunos que todavía hasta se asustan cuando ven que se les pone una multa de 5714, pero es que no se han dado cuenta precisamente de eso, de que no es más importante contestar un mensaje, una llamada que la vida de las demás personas. Está catalogado dentro de la ley de transporte terrestre como una infracción muy grave y por lo tanto se le pone una infracción muy grave, una esquela muy grave. ¿Y el cinturón de seguridad? También, ese es otro elemento que también estamos revisando. ¿Te acordás cuando empezaron a poner las esquelas porque no andabas el cinturón? Desde ahí a todos nos ponemos el cinturón. Desde ahí a todos nos ponemos el cinturón. Y como dato curioso, siempre existe resistencia a todo tipo de medidas que lleve a la gente a ordenarse y a cambiar la cultura vial. Allá por el 95, 96, la gente hizo un escándalo que por qué les iban a exigir cinturón de seguridad y hasta negocios se hacían de personas que vendían la telita solo para hacer las veces de un cinturón cuando no tenía nada de protección. Entonces, ese tipo de resistencia siempre va a existir, pero hoy yo creería que la gran mayoría de personas están conscientes de la importancia de tener el cinturón de seguridad bien puesto. Salva vida, ¿verdad? Viceministro, han pasado ya varias semanas desde nuestra última charla y en esa oportunidad le preguntamos cuál era la situación del nuevo cuerpo de multas y usted nos dijo que había sido observado en la ley por el presidente de la república y que habían vuelto a la asamblea legislativa. ¿Qué ha pasado? Por el momento sigue en análisis el tema, obviamente es un tema complejo que requiere una solución compleja, pero por nuestro lado también con las herramientas que tenemos a la mano lo importante es que se esté haciendo cumplir la ley porque no es que se estaban poniendo nuevas multas no es que se estaba diciendo que hay algo prohibido que no estaba antes lo que se está haciendo en este momento es con las herramientas que tenemos disponibles hacerlas cumplir y de verdad salir a las calles y verificar por ejemplo que los conductores no conduzcan con exceso de velocidad que porten el cinturón que no estén utilizando el celular al final son cosas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte también. Ahora, con estas multas digitales ¿detectan el exceso de velocidad? Viceministro. No y hay que hacer una distinción bien importante ahí porque también se me estaba generando un poquito de confusión porque con el teléfono se van midiendo la velocidad exactamente eso y en los controles vehiculares vemos así los policías nuestros gestores ya cuentan con radares de velocidad son dispositivos que utilizan tecnología láser para medir la velocidad de los vehículos en movimiento estos equipos son especializados son traídos de Alemania fueron donados por el FONAT específicamente para que nuestros gestores pudieran poner este tipo de dispositivos ¿qué es lo que hace el teléfono? no es que sea una aplicación que sea un smartphone el que está haciendo la medición de la velocidad es el dispositivo técnico especializado el que lo hace el celular simplemente sirve para dos cosas conectarse a internet y tomar la foto ¿verdad? poder visualizar de mejor manera lo que la cámara está mostrando lo que la cámara del radar de láser está mostrando para eso es que sirve incluso sirve muchísimo para los conductores que se sorprenden y dicen no si yo no estaba viajando a excesiva velocidad yo venía bien y se les muestra ahí la imagen mira aquí viene a 130 ahí está la imagen ¿verdad? eso sirve muchísimo para también ya hacerle ver realmente es importante que respetemos las leyes los límites de velocidad está en nosotros el tomar conciencia y el poder evitar accidentes ¿Viceministro de cuánto es la multa por ir a exceso de velocidad? 5714 también es una falta muy grave o sea todo eso ya lo sabemos sabemos que es una falta muy grave las carreteras están debidamente señalizadas con los límites de velocidad ¿por qué no lo hace la gente? me parece que también es parte de lo que hablamos esta cultura en la que estamos envueltos y que nos ha y que nos ha absorbido pero es necesario recordar que los límites están puestos por una razón bien sencilla y es que a mayor velocidad mayor probabilidad de muerte ante una colisión es así de sencillo y esa es la razón por la que se ponen límites de velocidad no es para que la gente gaste más gasolina no es para que pues no no se tape la calle o para hacerlo llegar más tarde no es precisamente para evitar accidentes y en el caso donde hay accidentes reducir la mortalidad de los mismos entonces por eso es importante todos estos controles que se están realizando en primer lugar mencionaba la causa número uno de accidentes y muertes es la distracción y la causa número dos es el exceso de velocidad y no sé en qué lugar van los los que los bolos los comúnmente llamados bolos porque también hemos visto que se han intensificado los controles antidoping de manera curiosa y esto puede parecer incluso sorprendente pero siento que sirve para la reflexión para este año las cifras nos arrojan que esa es la causa siete u ocho va peloteando ahí entre el séptimo y octavo lugar la causa siete u ocho de causas de muertes por accidentes quiere decir que causan más accidentes los que van en el celular que los conductores ebrios causan más accidentes los que exceden los límites de velocidad los que no respetan las señales de tránsito los que invaden el carril los que por falta de pericia también está dentro del ranking y en séptimo y octavo lugar tenemos a los conductores ebrios ahora esto también en parte es al incremento de controles que se está realizando el fin de semana pasado por ejemplo se capturaron a 31 conductores peligrosos no quiere decir que no le estamos prestando atención porque sabemos que se está poniendo en peligro la vida del conductor ellos están poniendo en riesgo su vida pero también la vida de personas inocentes completamente ajenas a todos los desórdenes que ellos puedan hacer en su vida entonces se está controlando ese tema pero es bien importante hacer este llamado a la reflexión a la conciencia de son más los accidentes y las muertes que se causan por distraerse y por la velocidad se queja Brenda de gracias de que se tardan mucho en señalizar las arterias recién reparadas llámense 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 dice aquí los próceres 25 avenida y los héroes dice también que los tragantes eso me imagino es coordinación con la alcaldía porque las tapaderas las tapaderas de los tragantes se las siguen robando y van a poner unas de otro material especial que eran plásticas con algo te recuerdas pero por ejemplo cuando venís entrando a San Salvador casi a la par del desnivel de la utila unos metros más ahí hay uno por ejemplo y en el sentido contrario también también o sea por todos lados vemos en la calle viceministro que no hay la tapadera entonces esto de alguna manera también puede causar accidentes viales porque te obliga a cambiarte de carril sí estamos realizando esfuerzos también por mejorar la señalización de las calles la señalización es el lenguaje de todas las personas que estamos en la vía pública que circulamos por la vía no digo solamente de los conductores porque también incluye a los peatones la señalización es sumamente importante y definitivamente por medio de fobial por medio de obras públicas cada uno de los contratos que se realizan para obras viales todos ya van incluidos partidas de señalización para que una vez finalizada la obra quede completamente señalizada y evitar así accidentes escuchamos a Carlos Alberto Rodríguez el CIPI hola buenos días saludos al señor viceministro yo le quiero pedir algo al viceministro cuando uno viene sobre el Boulevard Luis Poma de la parte de Price Mar en el segundo redondel justo antes de llegar a la despensa de la cima hay una valla que está justo en el suelo que tapa la visibilidad de redondel de los vehículos que vienen de izquierda a derecha y entonces deberían de elevarla o eliminarla para no perder la visibilidad de hecho es una valla del MOP entonces para evitar accidentes pues gracias y gracias por la labor que está haciendo muy amable ahí está la valla la valla del MOP con gusto tomo nota y este día vamos a mandar también a nuestro equipo de caminos y derechos de vía para que revise la situación y corrija cualquier problema quien autoriza las vallas y los MOP es viceministro porque eso eso causa muchos problemas al momento de conducir todas las vallas tienen que solicitar permiso si se encuentra en una carretera nacional a la dirección general de caminos del ministerio de obras públicas nos ha tocado llegar a desinstalar muchísimas vallas porque realmente es un desorden la forma en la que lo quieren hacer sin solicitar ningún tipo de permiso sin seguir ningún tipo de estándar de seguridad a veces obstaculizando la visión o contaminando visualmente toda la vía entonces es importante saber que es el ministerio de obras públicas por medio de la dirección general de caminos quienes pueden autorizar o negar el permiso para una valla en una calle de carácter nacional y en el interior en las aceras en la capital en las ciudades igual tendría que verse también con el tema de caminos en coordinación con las alcaldías ok son 8.31 compañero ya vino el desayuno de San Martín verdad gracias a las amigas de Línea Rosa estoy tratando aquí de leer la mayor cantidad posible vamos a hacer un resumen ejecutivo de todas las inquietudes y de los audios también y de los audios también para poder no hemos hablado de los semáforos en los redondeles que ya hay muchas preguntas al respecto por ejemplo gracias a San Martín porque ya se hizo presente compañero ya está aquí aquí está San Martín que tiene un menú especial con motivo de la independencia si mira ve San Martín te invita a celebrar la independencia con las nuevas semitas como por ejemplo la que está rellena de guayaba o rellena de manzana y canela por tiempo limitado van a estar además de las tradicionales de piña y dulce de leche con almendras encuéntralas en tu San Martín favorito o pídelas a domicilio al 22 15 15 15 o sino que haga como hacemos nosotros que utilizamos los servicios de línea rosa servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres que brindan seguridad confianza tranquilidad he de decir que cuando me he trasladado por línea rosa las conductoras son muy responsables cumpliendo el reglamento de tránsito 62004491 es un número de whatsapp o también las puede contactar a través de la línea rosa APA hacemos pausa regresamos en breve el corre corre el corre corre el corre corre de la mañana gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 pública. ¿Y si no tengo la tarjeta de circulación? Ahí sí, ahí sí aplica inmediatamente el que le puedan remitir la unidad. ¿Por qué no anda la tarjeta? O sea, no anda, sí, el carnet que permite que el carro circule. Ya me ha pasado que le presté el carro a Jessica, le di la tarjeta y ella no me la devolvió. ¡Qué belleza! Y yo no se la pedí. Y vos andás circulando sin tarjeta. Hasta que me doy cuenta. Me da culpa, viceministro. Ya vamos a poner un control por ahí. Y muchos dicen que no hay que ponerla en el tapasol para que... por si se roban el carro, ¿verdad? Pues sí. Aquí hay un audio de Juan Antonio Reina. Escuchamos rápido. Bueno, bien, ya se ha limitado una pregunta. Cuando uno sale a las cuatro de la tarde, que albilitan el cuarto carril a la altura de Molsa, ya bajando, antes de llegar al puente que está entre Molsa y la Matepe, ahí los gestores cierran un carril. Y lo desvían. La obligación es desviarse el carril de que han abierto. Pero si uno se quiere incorporar y que ir a la Matepe no puede porque han cerrado el carril, han puesto cono. Y tenemos que subir hasta la Plaza Mundo y de nuevo regresar y hacer el retorno hasta donde está el puente de Molsa. No sé por qué lo cierran si están habilitando carriles. Sí, que habiliten las salidas. O sea, que dejen salir a la gente. Sí, es algo que definitivamente lo voy a trasladar al equipo, lo vamos a tomar en cuenta. Ahora bien, hay que considerar también que todos los días la situación puede cambiar en la calle. Lo ideal, si en la medida de lo posible es, si necesita seguir circulando por el carril, el que no es reversible, el carril normal, porque necesita incorporarse a otro lugar o hacer otra maniobra, pues cargarse a la derecha. Porque muchas veces lo que sucede también es que se necesita que también se distribuya el flujo entre el reversible y los carriles normales para poder paliar un poquito también o desahogar toda la carga que se va generando. Pero definitivamente es algo que vamos a tomar en cuenta para poder mejorarlo también. Emerson Clímaco tiene una inquietud. Vaya, con esa ruta y lo que están diciendo eso no se puede hacer ni en el transcurso del día. O sea, si usted va en el carril del Citrams y llega en dirección de la exterminal y quiere seguir ruta hacia el hospital Amatepec que ya tomó el carril del Citrams, usted llegando al semáforo del hospital no se puede incorporar a su derecha. O sea, eso es durante todo el día, no es que sea solo en ese momento. Es la planificación. Era lo que le decía más temprano. Si usted sabe que su incorporación más adelante debe de ser el hospital Amatepec, tome el carril normal que lo va a llevar por esa ruta. Exacto. Porque durante todo el día eso no se puede hacer tampoco. Planificar la ruta entonces, Emerson. Y de hecho, bueno, lo que entendí yo es que le obligan a tomar el carril reversible. Ahora. Eso es lo que... El problema es que te obligaron a meterte ahí. Y ya entrando en el carril reversible es definitivo lo que menciona ahí... Don Emerson. Don Emerson. Ya eso no va a poder hacer los cruces hacia la derecha. Así es como están diseñados los carrils reversibles. Y sepa que si se mete al carril reversible no lo va a poder hacer. Ahora bien, el tema aquí entendería es que se obliga a que el flujo se incorpore al reversible. Ahí vamos, como decía, a trasladarlo al equipo para ver si se habilita una salida. Pero como menciono, la precaución o el llamado al conductor sería si sabe o está seguro que no tiene que entrar al reversible y que necesita quedarse en los otros carriles, lo ideal es que se cargue a la derecha, al carril de la derecha. Porque muchas veces lo que puede estar pasando es que para lograr liberar la carga que viene en los sentidos antes de abrir el carril reversible, necesitamos distribuir la carga tanto en el reversible como en los carriles normales. Entonces, esto depende también de la situación que se va dando en la vía. Que en la calle lo único constante es el cambio, ¿verdad? Ok. Los túmulos, señalización de túmulos, preguntan. ¿A quién corresponde, viceministro? Bueno, ahí definitivamente primero se tiene que solicitar la autorización para poner un túmulo. No se puede poner un túmulo en cualquier lado. Por ejemplo, podemos estar hablando de una carretera abierta donde el poner un túmulo, sobre todo si no se señaliza bien, puede llegar a generar un tipo de accidente también. Y eso es lo que se quiere evitar. Por eso se pide una autorización para los túmulos. Pero ya también se determina, quiere la autorización pero tiene que pintarlo de esta y esta manera. Ahí dependerá también si es la alcaldía la que lo quiere poner, si es una, hasta un tercero lo puede poner, un privado lo puede poner si quiere y solicita la autorización correspondiente. ¿Pero el mantenimiento de ese túmulo? Ya entra también, por ejemplo, si es una carretera nacional, también el fobial toma en cuenta los túmulos existentes y una vez, si se llega a recarpetear, pues también toma en cuenta ese túmulo que antes existía. Nosotros también por medio del fobial, aquellos túmulos que no tienen una señalización o en general cualquier tipo de señalización, tratamos de llevarlo a cabo de la manera más ágil posible, pero a veces hay túmulos que se ponen sin ningún tipo de autorización y por lo tanto no se le dieron las indicaciones tampoco de cómo lo tiene que señalizar y esto también es arriesgado. Otra pregunta que nos han hecho mucho, Tony, es los semáforos en los redondeles que nos hemos visto que están colocando. Sí, esto es parte de todo el proyecto que se tiene también de semáforización. Se ponen en redondeles sobre todo aquellos donde el flujo dependiendo de la salida o de la entrada o de la incorporación al redondel es asimétrico, es decir, hay unas incorporaciones que tienen mucha carga vehicular, otras que tienen poca y esto hace que se vaya generando un caos dentro del redondel. A veces es necesario poner gestores o algún tipo de elemento para poder digamos gestionar un poquito la carga como se va incorporando al redondel. Lo hemos visto por ejemplo en el redondel Dowys, en el que está ahí por el sector de multiplaza y que es uno donde ya se mira que está instalado el semáforo, ¿verdad? Lo que haría aquí es sustituir al gestor y en lugar de que el gestor esté en el redondel ya él puede dedicarse a agilizar el tráfico en otras áreas o realizar otro tipo de controles. Pero es básicamente poder gestionar ese flujo de vehículos para que vayan entrando de manera ordenada y ágil y evitar que se genere la acumulación de vehículos ya en la rotonda que impide que avance de todos lados. Viceministro, Emerson tiene un ¿qué onda es ahí? Mi pregunta es las pantallas que se están instalando porque ayer logré ver una en el Boulevard Venezuela justo después de los cementerios bueno, entre el cementerio municipal y el cementerio de los ilustres hay una pantalla que se ha instalado pero ¿qué información van a tener esas pantallas? Sí, esas son pantallas de mensajería variable va a contener todo tipo de información relevante para los que están transitando por la vía hay un accidente adelante hay un derramamiento de aceite por ejemplo el tráfico está complicado por X o Y razón condiciones meteorológicas cualquier tipo de información que sea relevante o trabajos que se estén realizando cualquier cosa que sea relevante para que las personas puedan planificar de mejor forma su viaje o avisarles que tienen que tener algún tipo de precaución para eso es que van a servir esas pantallas de mensajería ¿pero solo se instalarán en el sentido porque solo se ha visto no sé si posterior se instalará la que se dirige hacia el oriente porque ahorita solo he visto de oriente a poniente se está instalando en principales carreteras pero obviamente que la idea es seguir avanzando e instalarlo en la mayor cantidad de lugares posibles donde sean necesarios Edwin Archeoni manda audio estimado viceministro yo con una sugerencia yo sé que es de mala suerte que a uno le ocurre un accidente que se le quede el vehículo se le pinche la llanta etcétera etcétera pero a mi ver es de muy mal gusto que esas personas sabiendo que han quedado mal y todo son personas que muchas veces no andan en un cono para estar avisando a las personas que vamos detrás y a veces a mí me ha tocado quedarme detrás de alguno de esos vehículos según yo están en marcha porque no ponen intermitentes ni ponen un cono o algo que indique que es un vehículo con desperfectos entonces yo pienso que a estas personas que es la como dije es yuca que a uno le pase algo y todo pero sería bueno ponerle esquela también porque no es correcto que quienes andamos con todo en regla nos anden fregando y todo y vamos vehículos siempre con desperfectos mecánicos autobuses que jamás andan en un cono sino que ponen el el asiento un asiento de la misma unidad de transporte para indicar entonces yo siento que esto sería bueno que lo implementaran porque si yo a diario veo eso me imagino que ustedes mucho más entonces yo pienso así que sería bueno ponerle esquela también esquelarlos y que de esta forma aprendan que hay que andar también llanta de repuesto extinguidor el cono que son las cosas que de ley nos piden me gustó eso de la valla definitivamente yo siempre lo he pensado porque es la única valla que está frente al redondel y le impide la visibilidad a uno tiene toda la razón ahí el amigo que mandó ese audio es una denuncia que yo hace mucho mucho tiempo quería hacer y pues se me olvida se me olvida pero si tiene toda la razón y es una valla grande 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 la valla del mop la valla del mop si esta semana vi yo un bus que el colchón del asiento ponen atrás o que a veces no tienen ni luz tienen pero volvemos a lo mismo ya sabemos que el cono o el triángulo es obligatorio precisamente creo que ese es un conductor que está consciente de la importancia de que lo portemos no es solamente un adornito que vamos a andar en el carro que se mira bonito es que es parte de la comunicación que se tiene en la calle en la carretera si nosotros tenemos una emergencia si el carro está parado si queremos evitar un accidente que nos golpeen tenemos que poner una señal que le alerte a los conductores algo que llame la atención y les diga cuidado que me quedé por alguna razón se me arruinó se me quedó choqué lo que sea ¿verdad? Aquí hay otra denuncia el número 7293 dice terminación no sé si le corresponde directamente a su invitado pero en la calle que se encuentra entre el hospital de oncología del IS y el cuerpo de bomberos no impera la ley sino las personas que cuidan carros es habitual que estacionen en doble fila dejando solo un carril para la circulación de ambos sentidos creando un gran congestionamiento que llega hasta a obstaculizar la Juan Pablo II sí y es importante este es un tema que tratamos siempre en coordinación con PNC con la alcaldía obviamente nuestros gestores también y es importante hacer ese énfasis en que las aceras sobre todo tienen que servir para que los peatones puedan desplazarse de forma segura las personas en silla de ruedas con algún tipo de discapacidad necesitan que las aceras estén despejadas hay ciertos lugares donde si se solicita el permiso al viceministerio de transporte se puede permitir que se pongan en las aceras siempre y cuando se mantenga un espacio de un metro para que las personas puedan circular si se solicita el permiso ¿verdad? y esto es importante mencionarlo solamente las áreas que están autorizadas para eso pueden realizarlo y hay otras que sin tener la autorización lo realizan perdón viceministro pero es que las empresas lo que hacen es que se vuelan la acera se vuelan el arriate y hacen estacionamiento en las aceras eso es lo que hacen y el carro queda topado al muro del edificio o de la vivienda entonces el peatón tiene que caminar por la calle y poniendo en riesgo la vida de los peatones que son los que tienen que tener la prioridad en la calle ellos son la prioridad no son los vehículos y es parte del cambio de cultura que nosotros necesitamos ir generando en este país tenemos una sociedad que pone en el centro de todos los carros y todo necesita ser con carro y pues es parte de las cosas que hay que ir buscando lo que denuncia esta persona viceministro es que allí en la calle esta entre oncología y bomberos estacionan los señores estos que le ofrecen el parqueo a uno entonces lo que él dice es que estacionan a ambos lados pero además del lado derecho hacen doble fila le digo porque yo lo he experimentado y entonces allí se vuelve bien estrechito y es una calle doble sentido entonces como ya están ocupados los carriles a la hora de que viene un carro de un sentido y del otro con todo su derecho no lo pueden hacer y se hace con gestión Gloria de Medrano dice buenos días quisiera pedirle al señor viceministro de transporte que por favor revise el procedimiento para cuando a una persona le ha vencido la tarjeta de circulación después de tres años que es lo que están pidiendo que es lo que están haciendo porque es demasiado engorroso y es un calvario de ir, ir, ir para que lo puedan dar la solución no piden las cosas de una sola vez por lo tanto yo le pido que revisen ese procedimiento que vendrá a beneficiar a la población salvadoreña después de tres años bueno lo que sucede es lo que sucede es que después de tres años sale del sistema sale del registro público de vehículos porque ya el auto se da de baja eso es lo que sucede y cuando esto pasa que lo que tiene que hacer la persona es de nuevo todos los trámites de reincorporación del vehículo al registro público es empezar de cero es empezar de cero normalmente la gente no está acostumbrada a hacerlo porque cuando compran el vehículo ya sea de agencia o importado ya quien se lo vendió se encargó de hacer todo eso ¿verdad? pero si dejan que la tarjeta de circulación pase vencida por tres años lo que sucede es que van a tener que reincorporarlo al registro público de vehículos y es empezar de cero y es empezar de cero por eso es que es más engorroso correcto dice acá el hermano así dice hermano Pedro Benavides número terminación 8620 pregúntele al viceministro y en ese caso que dice él los de transporte colectivo la costa y los buses que no andan licencia le ponen la multa pero lo dejan seguir circulando ¿qué pasa ahí? en efecto nosotros estamos realizando controles constantemente para poder controlar este tema y también hay multas que no solo se le aplican a la licencia también se puede aplicar a la tarjeta de circulación y esto sirve también como detrimento para los empresarios que no están velando por el buen funcionamiento de sus unidades que estén con personal capacitado que tengan una licencia y es importante mencionar si bien nuestros gestores pueden poner infracciones de cualquier tipo solamente policía puede decomisar por ejemplo placas unidades hacer detenciones también por eso es bien importante la coordinación que se hace también con policía y entonces si el de la coster anda sin licencia se le pone multa correcto ok y esa unidad que pasa con ella esa unidad de transporte esa unidad pues bueno también hay que determinar si está llevando personas pues también las personas necesitan terminar de trasladarse verdad es importante eso pesar ese tema también ok entonces no se la llevan no se la llevan en ese caso no pero entonces le ponen la multa pero él mismo se sube a seguir conduciendo si las personas que lo detuvieron también tienen la capacidad para decomisar la unidad ahí es donde se puede realizar o se le llama a la policía correcto para decomisarle la unidad y ya es el empresario el que hace todo el trámite para recuperarla mire y en las reformas que ha solicitado no está el hecho de que los empresarios del transporte los dueños de las unidades tengan una multa muy severa para que no contraten gente que no tiene licencia que tiene que las pendientes que no respeta no ir manejando bajo los efectos del alcohol porque los retenes que usted o en los controles vehiculares perdón que ustedes hacen siempre encuentran conductores del transporte público bajo los efectos del alcohol es menos común y pero si es importante realizar ese tipo de controles del transporte público porque los que realizamos a transporte particular se realizan de noche pero los de transporte público los realizamos a tempranas horas de la mañana porque precisamente queremos verificar el estado en el que se encuentran manejando las unidades ellos llegan temprano a conducir la unidad y es ahí donde tenemos que verificar que ellos no estén conduciendo bajo los efectos del alcohol aquí Paola le está mandando un mensaje a la señora de la tarjeta de tres años dice mire pero si dejó pasar tres años es por una diligencia o sea si por eso es que él ha dicho verdad rápidamente porque ya nos están pidiendo aquí que la ciudad de Chalatenango está atascada de taxis causando todo tipo de inconvenientes hay personas dueñas de hasta cinco unidades bueno Oscar Romero rápidamente señor viceministro por favor ese semáforo es la 75 la Juan Pablo coordínenlo bien si antes funcionaba bien y cuando lo cambiaron llega un desastre en las mañanas y este tres carros deja pasar y por eso la gran cola ayúdenos ahí hombre porfa es que son dos entonces el de la 75 y el de la constitución ambos en la intersección con la Juan Pablo II viceministro para terminar hay que darle airecito al viceministro pero lo estoy anotando también para mandar al equipo que vayan en ruta de un solo a revisar la programación de los dos ayer inauguraron un curso de formación para seguridad de los niños que son pasajeros si bueno fue un curso de formación donde estaban presentes también diferentes instituciones con APINA el Instituto Crecer Juntos escuelas de manejo gente del FONAT del BMT donde también se estaba impartiendo este curso sobre la manera adecuada de transportar a los niños y de asegurar que fueran completamente sanos y salvos cuando se trasladan en un carro pero también sirve de preparación para un evento que va a haber el otro año que es el Foro Internacional de Seguridad Vial donde pues vamos a ser anfitriones en el 2024 abril de 2024 y se pueden presentar todos los avances y todos los trabajos proyectos que se tengan para poder garantizar seguridad vial infantil ¿cómo se deben conducir los niños en un carro? en un carro tienen que ir en su silla es la forma más segura para evitar lesiones si solamente es un cinturón de seguridad la manera en que les queda acomodado a ellos el cinturón de seguridad que es demasiado alto les puede quedar en el cuello eso puede generar incluso lesiones peligrosas o que atenten contra la vida de los menores en el asiento de atrás en el asiento de atrás y utilizando la silla vaya audiencia hasta aquí llegamos ya los que ya no se pudo pasar otros mensajes son las 9 con 3 minutos hay que darle witte aquí al viceministro muchas gracias por habernos acompañado aquí lleva los encargos por supuesto ya los llevo anotados y los vamos a mandar a revisar ok bueno gracias viceministro y si usted quiere conocer a ver todo lo que está implementando el viceministerio de transporte usted tiene si usted conduce debe estar enterado si es peatón también ponga mucha atención a lo siguiente si quieres volver a escuchar esta entrevista ingresa a 360podcast.es el primer hub de podcasteros salvadoreños sigue a Diana Verónica y Toni la entrevista en Spotify Google Podcast Apple Podcast Amazon Music o TuneIn